Cuando hablamos de armonía fuera de tonalidad, no nos estamos refiriendo a que estamos sonando atonal. No, generalmente hay música de diferentes géneros, como dije antes, pero generalmente siempre estamos dentro de una tonalidad o un modo. Cuando me refiero a armonía fuera de tonalidad es a la manera de escribir. En géneros como el jazz, por ejemplo, una partitura no tiene escrita cada nota que toque el intérprete. Tiene escrito acordes, que son la armonía, representando esa música en específico, y él improvisa o hace su propia interpretación sobre esa armonía. Para una escritura un poco más fácil, hay veces que, por ejemplo, en instrumentos como la guitarra, cuando tocas un acorde, no te ponen el acorde relacionado dentro de la tonalidad. Por ejemplo, si estamos en do mayor, no te ponen acorde de primer grado, acorde de cuarto grado o acorde de quinto grado, que se escribirían con los números, con los grados correspondientes a la nota sobre la cual se forma un acorde dentro de esa tonalidad. Estarían escribiendo simplemente el acorde de do mayor, el acorde de fa mayor y el acorde de sol mayor. Si estamos en la tonalidad menor, no te escriben primer grado, cuarto grado, quinto grado. Te escribirían la menor, re menor y mi menor. Es simplemente una facilidad de escritura. A la hora de escribir, por ejemplo, un acorde disminuido dentro de la tonalidad de do mayor, tenemos si, re, fa, que es el acorde de séptimo grado. Simplemente escribiríamos acorde de séptimo grado, porque están utilizando las notas dentro de tonalidad. No estoy utilizando ninguna nota rara. Sin embargo, si hacemos la escritura equivalente a fuera de tonalidad, estaríamos escribiendo sí disminuido. Se escribiría con una B y una bolita, que es lo que representa un acorde disminuido. Al final el hecho es el mismo. Al final el intérprete tiene que tocar el acorde que corresponde, pero a veces es más cómodo escribirlo de esta manera y no de esta manera. Es una cuestión de preferencia. Y me preguntarán, Amaya, no entiendo nada. ¿Por qué utilizas número romano y utilizas después letras para las notas? Ok, las notas tienen dos nomenclaturas, o sea, dos maneras de llamarle. Por una cuestión de que es más fácil a la hora de solfearlo, o sea, de cantarlo, utilizamos la nomenclatura silábica, que es una sílaba para cada nota. Do, re, mi, fa, sol, la y si. En el caso de la escritura, en vez de poner dos letras, es más cómodo escribirla con una sola y generalmente, no es que no se pueda, generalmente se utiliza con la nomenclatura alfabética, que es una letra para cada nota. Esta nomenclatura comienza por el la. Recuerden que ninguna nota es más importante que otras y que se puede empezar por cualquiera siempre y cuando mantengan el mismo orden. Por lo tanto, la corresponde a la A, si corresponde a la B, do corresponde a la C, re corresponde a la D, mi corresponde a la E, fa corresponde a la F y sol corresponde a la G. De hecho, esta fue la primera nomenclatura que existió y la clave de fa sale de la evolución de la escritura de la F y la clave de sol sale de la evolución de la escritura de la G. Pero, como ya repito, a la hora de solfearlo era muy incómodo decir F, D y entonces se utilizó la nomenclatura sílábica que corresponde a una sílaba a cada nota. En nuestros días, si utilizan ambas, es cuestión de gusto. Lo que más importa en la música es lo que haces sentir a los demás con lo que interpretas o con lo que compones. La teoría y el solfeo solo te hacen entenderte con ella un poco mejor y comunicarte con otros músicos en términos de la materia. Pero lo más importante es el resultado final. Y ahora, quiero invitarte a compartir con nosotros la inauguración de nuestra academia. Vamos a abrir nuestras puertas al mundo, a todo aquel que quiera coger en serio su carrera e ir paso a paso sin dejar nada atrás. Vamos a abrirlas en dos semanas. No somos un conservatorio tradicional y no somos principiantes. Somos conocedores de la materia y no solo en la práctica. Por más de 10 años he utilizado estos métodos y estrategias de enseñanza y he visto alumnos llegar a mis manos en nivel medio y entender algo que tenían como laguna desde su nivel elemental. Cosas que se aprendieron mecánicamente, de que esto es así porque sí. Cuando no entiendes, cuando no entiendes por lógica algo y te lo aprendes de memoria, se olvida fácil y después es más complicado trabajar con eso. El solfeo y la teoría son dos de las asignaturas más importantes en la carrera de un músico. Y tienen una característica peculiar y es que no se desecha ninguna materia. No se desecha nada de lo aprendido. En otras materias te aprendes algo, haces un examen y puede que se te queden muchas cosas y puede que se te olviden otras. Pero en el caso del solfeo y la teoría aplicada, las estás utilizando todo el tiempo. Es algo que tiene que formar parte de ti. Como seres humanos tienen derecho a cuestionar y a preguntar y a no entender. Pero si realmente quieren desarrollar su carrera, deben entender de manera lógica todo el proceso. En eso nos enfocamos en Ness Academy, en que tengas todas las herramientas a tu alcance para poder hallar la solución por ti mismo. Es un proceso, no es sencillo, pero es posible siempre y cuando estés en el lugar correcto y utilizando los métodos correctos. He visto crecer a mis alumnos y convertirse desde unos niñitos de 10 años que no sabían nada hasta hombres y mujeres que tienen un futuro hermoso por delante. Ness Academy pone a tu alcance las bases en el aprendizaje del solfeo y la teoría para desarrollar tu oído musical y armónico, así como las habilidades de lectura y reconocimiento de la música tan necesarias para el desarrollo y éxito de tu carrera. Trabajamos siempre teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos, fortaleciendo sus debilidades y desarrollando sus habilidades. Por más de 10 años hemos puesto en práctica estos métodos y visto su funcionamiento día a día y no hay nada que me dé más placer a nivel profesional que ver a mis alumnos evolucionar y contentos consigo mismo de entender algo tan complicado para otros y satisfechos por haber vencido el miedo al solfeo. Este primer curso, Solfear sin Miedo, solo está abierto para las 100 primeras plazas y si eres uno de los primeros, hasta llegar al número 50 van a tener un descuento de privilegio por ser fundadores del 25%. Esto es un regalo que quiero hacerte por tomar la decisión y por llevar en serio tu carrera. Para más información nos pueden enviar un correo electrónico y ahí estará toda la información a su alcance y pueden también formar parte de nuestro grupo de WhatsApp donde estaremos en contacto y dando las últimas novedades con respecto a nuestra apertura. Así que sin más, me despido. Espero que hayan disfrutado de este seminario una vez más. Les digo que todas las clases quedan grabadas y por favor me pueden enviar todas sus dudas por correo, por mensaje, por los comentarios, por donde les sea más cómodo. Como siempre les deseo que tengan un día hermoso, que trabajen en sus metas, que busquen nuevas metas por cumplir. Y me despido, no sin antes decirte que tienes todo lo que se necesita para triunfar. La decisión está en tus manos. Chao. Chao.